Planteó desde allí una línea para el país de concertación, de movilización, de negociación en torno a cómo salir de la dictadura hacia adelante. Si fuéramos a definir una característica más del general Sereni como político, creo que la de negociador lo cabe como pocas. No formó parte de la izquierda dubitativa, ni menos aún de la izquierda que cuestionó la democracia por el camino de las armas. Jamás defendió ni justificó esa opción. Este partido inclina las banderas frente a este gran luchador por la libertad y por la democracia y quien fue un digno adversario de nuestra fuerza política.